Para cocinar mi molito con arroz y que todos digan que bueno te quedo Solo necesito ponerle mi sazón y el toque especial que me da gran tradición ¿Quién te quedó? Con gran tradición Ven, ven, ven Gran tradición, tu historia, tu sazón Para cocinar mi molito con arroz y que todos digan que bueno te quedo Solo necesito ponerle mi sazón Y el toque especial que me da gran tradición ¿Quién te quedó? Con gran tradición Ven, ven, ven Gran tradición, tu historia, tu sazón